Juan, si me está escuchando en el cielo No lo voy a adorar, pero merece un aplauso Oiga eso Y ahí en esa isla, el Señor Se le manifestó y le dio la carta más tremenda Le dio la revelación más tremenda Que nunca el Eterno le ha dado un profeta Le ganó a Daniel Le ganó a Isquiel Le ganó a Jeremías Porque Juan vio todo Juan vio todo Juan vio todo El pasado, el presente, el futuro Juan nos vio a nosotros Juan vio la venida del Mesías Vio el racto, vio la tribulación Vio el cuerno pequeño Vio las cruzadas, vio todo Todo lo vio Juan Viajó al futuro y regresó Nos vio a nosotros y se regresó O yo no sé si todavía por acá en el tiempo Todavía nos estará mirando Pero Juan Fue agarrado por un ángel Y fue metido Por una ventana de tiempo Fue metida por una puerta Yo le llamo la puerta del Olán La puerta del Cadán Por ahí un ángel lo arrebató Y lo traspasó Y lo puso en la otra dimensión Donde todo es Donde todo se sabe Donde no hay tiempo Y miró al diablo Miró, miró Armagedón Miró a Chávez Miró a todo mundo Y escribió todo Escribió todo Miró al diablo en el lago de fuego Miró la batalla del Armagedón Miró todo lo miró Miró la eternidad Por eso le digo Es el profeta Más tremendo De la Biblia Al cual el Eterno Le reveló Las cosas Como Él dice en su lenguaje Las cosas Que han de suceder Pronto ¿Aló? ¿Por qué? Porque todo lo miró En cuestión de segundos ¿Aló? ¿Cuántos le alaban? Muchos hermanos Que estudian judaísmo Se enamoran De la cabal Y del sojar Le voy a decir una cosa El sojar Es una obra Muy bonita Pero le quedan pañales Al libro de revelaciones Los judíos Tienen el sojar Escrito Según ellos Por Simón Bar Yojai Según ellos Por otros autores Pero el de mayor Trascendencia Simón Bar Yojai Y el sojar Habla de cosas Según fue Que Simón Bar Yojai Estaba en una cueva Y vino el profeta Elías Y le reveló cosas Pero aquí a Juan El profeta Elías No le reveló Fue el mismo Yeshua Jamachía Que bajó Y le habló Por eso Por eso Para nosotros Los mesiánicos El sojar Y el libro de luz Es apocalipsis Es la cabala Más fuerte Es la cabala Más fuerte Que tenemos Muchos se ufanan Ay que yo estudio La cabala Que yo estudio El sojar Y andan más perdidos Que una cabra Terminan volviéndose Brujos Porque no lo saben Entender Pero el libro Más profundo Me está escuchando Estoy hablando Con los intelectuales Estoy hablando Con los críticos Estoy hablando Con la gente Intelectual Con la gente Que valora Lo que estoy hablando El libro Más profundo De la escritura Y que tiene más luz Es el libro De revelaciones Porque nos habla De las fiestas A un nivel De luz alto Nos habla Nos habla Del pesa Nos habla De los chofares Nos habla Del yon kipur Nos habla Del shukot Toda la tora Se habla En el libro De revelaciones Pero a su máxima Luz Por eso es Que la gente Que no tiene luz Y tienen la mente Obtusa Se vuelven locos Estudiando revelaciones ¿Cuántos le alaban? Quiero hacer el énfasis En la isla de Patmos Quiero hacer ese énfasis Y no se por donde Me lo voy a meter Pero ahí le va Muchas veces En los momentos Más críticos En los momentos Donde usted Se siente más solo Es cuando el eterno Lo quiere llevar A usted A la intimidad Con el Muchos de ustedes Necesitan ir a Patmos De vacaciones Un día de estos Porque están Y aquí el Señor Les está hablando Cuando uno está Muy distraído En el trabajo Muchas veces El Señor Se lo quita Para uno Tener más intimidad Con él Y tú estás sufriendo Patmos ahora Porque muchas veces Cuando tenemos Mucha distracción Y cuando colocamos La familia El trabajo Los derroteros De la vida Los ponemos En primer lugar Y descuidamos Nuestra relación Personal con el Señor El Señor Muchas veces Nos tiene que Quitar los ídolos A veces Tenemos que Sufrir un poquito Para que En esa soledad Cuando nosotros Nos sentimos Como en el aire Sin trabajo Sin nada Entonces Empecemos A refugiarnos Debajo De su protección Y ahí es Donde vienen Las Los grandes Revelaciones Y viene Nuestro crecimiento Espiritual Todos nosotros Pasamos por De una o de otra manera Por la isla De Patmos ¿Sabe por qué? Porque ahí en Patmos El Señor Nos purifica Ahí en Patmos El Señor Nos santifica Por eso Yo le digo Hermano No se distraiga Mucho con sus ídolos Porque usted No sabe En cualquier momento El Señor A qué hora Se los puede quitar Y lo puede agarrar Y lo puede mandar De vacaciones A Patmos ¿Y sabe cuál es El Patmos? Cuando todos Lo perdemos Cuando nos sentimos Solos Y muchas veces No es el diablo El que te quitó El carro Es que ese Cochino diablo Me quitó esto Muchas veces Es el mismo Señor Que te está montando En el barco Para mandarte a Patmos Porque el Señor Quiere Que tú le busques más O el Señor Te quiere pasar A otro nivel Y sabe No a Palauda Todavía Sabe Que es la única manera Porque muchas veces Con las bendiciones Con el trabajo Con los proyectos Con los derroteros De la vida Nos distraemos Nos quedamos En un nivel Y no evolucionamos Porque nos distraemos Con las cosas Pasajeras Del mundo Entonces dice el Señor A este como yo Lo amo Y quiero pasarlo A otro nivel Y no entiende No me da prioridad Lo tengo que llevar De vacaciones A Patmos En Patmos Tú te sientes Solo En Patmos El Rabino No te llama En Patmos Es una batalla Que la tienes Que la tienes Que pelear Tú solo Con el Señor Escúchame bien Lo que le quiero decir Jacob Evolucionó Y se dejó De llamar Jacob Para que Recibiera El nombre De Israel Cuando se quedó Solo Al atardecer Y vino La oscuridad Sintió Temor Y se le apareció El ángel De la oscuridad Y aparentemente Pensaba Jacob Que el Señor Lo dejó solo Y empezó a pelear Con el ángel Empezó a pelear Hay batallas Donde el Rabino No va a estar A tu lado Hay batallas Donde ningún hermano Va a estar a tu lado Hay batallas Que tú las tienes Que librar Solo Y ahí Tienes que demostrar La fe que tienes Pero si tú Pasas la prueba Al despuntar El alba El diablo Tiene que reconocer Que tú eres El príncipe Que tú eres El El Israel Que tú eres El príncipe Del Señor Cuando es Que nos elevamos Cuando sabemos Superar los problemas Usted cree que yo A veces no me siento Solo Usted cree que yo En la soledad No boto lágrimas Usted cree Que en mi vida No hay tiempo De desierto Todo el mundo Espera de uno Que uno sea El superman Porque está enojado Porque se carga No hay que el rabino No se puede cargar El rabino No se puede enojar No No seamos egoístas El rabino Es humano Él siente dolor Él se enoja Él suda Él se incomoda Él no es superman Él tiene la unción Pero también A veces Tiene momentos Fuertes En su vida Que tiene que superar Pero mire hermano Usted no puede tomar la prueba Como una maldición Usted puede tomar la prueba Como algo bueno Para Juan La prueba no fue una maldición Para Juan La prueba se transformó En una bendición Porque nos regaló El libro De revelaciones ¿Sabe cuándo es que viene La revelación a tu vida? Cuando tienes problemas Cuando tienes enfermedades Cuando tienes adversidades Cuando el dolor Te lleva obligatoriamente A buscar al eterno En la intimidad Es cuando tú Te elevas más espiritualmente Y el eterno Se manifiesta Que ironía Se manifiesta Poderosamente En tu vida Porque a mayor búsqueda Mayor manifestación De su presencia ¡Aló! Oiga ¿Cuántos quieren ir a Paznos? Ninguno quiere sufrir El cristiano Tercer Milianista Milianista No quiere sufrir Todo es prosperidad Las iglesias Son live Domingueras Sociales Ustedes también Se han vuelto Muy sabáticos Muy conformes No respaldan Las reuniones Entre semanas Han tomado Han tomado Las cosas del Señor Muy socialmente Han perdido El primer Amor Yo me acuerdo Que cuando yo era novio De Nancy Todos los días Yo le hacía la visita Todos los días Le hacía yo la visita Cuando tú estás Enamorado Tú quieres estar Con esa persona Todo el tiempo ¿Cuántos se quieren enamorar Nuevamente? ¿Por qué no te enamoras? Porque el mundo Está robando tu corazón El mundo El internet El iPhone Muchas cosas Está robando tu corazón Dice la palabra Tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Cuando no hay amor Tú pones al Señor En la agenda De cuarto De quinto De sexto De séptimo Lo dejas de último Pero cuando tú lo amas Tú lo pones a él de primero Aló Y yo quiero cada día amarlo Yo cada día me quiero enamorar Más de él Quiero cada día Buscarlo más En la intimidad Padmos Es el lugar Donde el Señor Quiere que tú Lo busques Padmos Es el lugar De encuentro Donde él se quiere Manifestar a tu vida Te quiere revelar Cosas Padmos Es la plataforma Para entrar A nuevos niveles De búsqueda A nuevos niveles Espirituales De revelación Donde el Señor Nos quiere llevar A cada uno De nosotros ¿Cuántos le alaban? Aplausos Aplausos Aplausos